Forma es un club, tiene mucho tiempo, hace muchos años, yo recién tengo un año ahora en junio, se viene trabajando dentro de todo bastante bien para el poco espacio que tenemos, cuatro categorías, tenemos muchos chicos, contaba antes de la nota, entrenamos de lunes a jueves, sábado tenemos competencia, descansamos viernes y domingo y tenemos hoy por cada categoría dos profes, dos profes más persona, perdón, que soy el coordinador y bueno, tenemos mucha gente colaborándonos afuera como delegados, la parte de comisión que siempre está con nosotros y hoy lo bueno es que venimos trabajando de a poco, creciendo un poquito cada vez más, tratando de que esto crezca mucho y que los chicos obviamente tengan una formación y un aprendizaje, dejarles algo para que ellos lo entiendan, para un mañana ellos estén con ese aprendizaje que les dejan cada profe. Lo bueno es que tenemos mucho respeto de la gente, de los chicos, hoy tenemos chicos que nos faltan a entrenar, yo les hablo en el plano de lo que es del año pasado, este año, tenemos categorías que están bastante comprometidas con el tema de los entrenamientos, sí nos ha pasado mucho que nos han faltado por el tema de enfermedad, de viaje, pero bueno, eso pasa en todos los clubes obviamente. Así que bueno, contarles que estamos contentos, yo por parte no soy de acá, soy de Colombia y hace que voy para un año estar acá y creo que Sportman va a seguir creciendo mucho más cada día, esté el que estemos nosotros o el que esté, el que esté. Solo contamos con cuatro categorías juveniles, 2011 que sería octava, 2010, séptima, 2009 sería sexta y quinta con parte que son dos categorías juntas, 2007 y 2008. Y aproximadamente por cada categoría hoy tenemos entre 25 y 30 jugadores, alrededor del total de juveniles 100, 110 chicos que tenemos hoy en el club. Los jueves me encargo en una entrada en calor porque como tenemos una sola cancha y tenemos dos categorías entrenando en el poco espacio que tenemos, yo me encargo en la entrada en calor de 2010 y 2011. Entonces ven el espacio que es bastante reducido, también se les complica a los chicos por el tema de cómo está el terreno hoy y tengo muchos chicos en poquito espacio. Entonces me toca hacer una entrada en calor corta, bastante movida para que los chicos hoy entren a la cancha con su profe después de esta entrada en calor y entren ya activos. Así que bueno, sale un poco bien a veces, a veces sale un poco mal, pero bueno, hay que tener paciencia.